La Maldita Primavera Y aunque no quiera, sin querer yo pienso en ti Si, para enamorarme ahora, volverá a mí, la Maldita Primavera Te sueño así, para enamorarme más a una hora Pasa ligera, la Maldita Primavera Pasa ligera, para mí, para mí Dejó que a su paso dejó, es un beso que no pasa, de un beso Una caricia que no suena sincera, no te quiero y no te quiero Y aunque no quiera, sin querer yo pienso en ti Si, para enamorarme ahora, volverá a mí, la Maldita Primavera Te sueño así, para enamorarme más a una hora Pasa ligera, la Maldita Primavera Pasa ligera, para mí, para mí Eres igual a la Primavera Me enamoras y me dejas en pena Te muestras y te escondes Y en mi corazón siempre queda tu nombre Siento por tenerte, nunca te besas lógicamente Y aunque pasa el tiempo, en mi siempre está tracente Nada como tú y Dios, nunca miente Y eso es muy evidente Pero tú te vas, me dejas mal Eres muy difícil de olvidar Dime qué te pasa, ya no juegues más Y luego no te atiro, no con tu vida Si, para enamorarme ahora, volverá a mí, la Maldita Primavera Mi sueño sí, para adorarte, pasa una hora Pasa ligera, la maldita mi mamera Pasa ligera, para ti, para mí Pasa ligera, para ti, para mí